Uno de los suplementos nutricionales de los que más se está hablando en la actualidad es el citrato de magnesio. En este vídeo veremos qué es, qué beneficios puede darnos y qué efectos secundarios adversos puede tener si lo consumimos de forma inadecuada. El citrato de magnesio es un suplemento formado principalmente por las sales del ácido cítrico, que es un ácido que se encuentra, por ejemplo, en los frutos cítricos y es el citrato, y por magnesio en partes iguales. Y estos dos componentes actúan de forma sinérgica en nuestro cuerpo, permitiendo que nuestro organismo absorba más y mejor al magnesio. Este suplemento, el citrato de magnesio, ha ganado mucha popularidad en los últimos años debido a su doble función en nuestro cuerpo. Originalmente comenzó a utilizarse solamente como un laxante muy efectivo, capaz de aliviar el estrenimiento ocasional gracias a su capacidad de hacer que nuestras heces retengan más líquido, más agua. Pero recientemente este suplemento ha logrado cautivar poderosamente otro nicho y también se lo utiliza para combatir la fatiga corporal derivada de una carencia de magnesio, lo que suele ocasionar síntomas como debilidad muscular o calambres. Este suplemento ha sido muy estudiado en los últimos años y al ser una fuente muy concentrada en magnesio, se destaca por sus capacidades para mejorar nuestra función muscular y nerviosa, lo que suele ser crucial para cualquier persona que sufra de forma regular calambres musculares, entre ellas los deportistas de resistencia, como por ejemplo corredores o ciclistas. Además hay evidencia científica que sugiere que el magnesio puede ayudarnos a aliviar el dolor de cabeza y las migrañas, condiciones que como sabemos afectan a un elevado porcentaje de la población mundial en nuestros días. Pero esto no es todo, este mineral, el magnesio, también interviene en cerca de 300 reacciones enzimáticas que cumplen funciones vitales en nuestro cuerpo, por lo que mantener en nuestro organismo los niveles adecuados de magnesio es clave tanto para nuestro bienestar general como para nuestro rendimiento físico. Algunos beneficios relevantes del magnesio son el mantenimiento de la salud de nuestros huesos, contribuyendo a la densidad ósea y por ende ayudando a la prevención de condiciones como la osteoporosis. Sin embargo, atención, porque no todas son ventajas y como ocurre con cualquier suplemento, el citrato de magnesio no está exento de efectos secundarios no deseados. Antes de verlos, déjame hacer una breve pausa para pedirte que si llegaste hasta acá le dejes tu me gusta a este video. Para vos es solamente un clic y a mí me ayuda muchísimo, ayuda muchísimo al crecimiento, al desarrollo de este canal. Por eso te pido por favor que hagas ese clic ahora y dejes tu me gusta. Y ahora hablando de los posibles efectos secundarios adversos de la ingesta de citrato de magnesio, los más comunes son la diarrea y los calambres abdominales. Y esto ocurre principalmente cuando se lo consume en dosis más elevadas de las recomendadas, que en líneas generales para un adulto rondan los 250 miligramos por día. Te repito, esto es una generalización que tiene como objetivo servirte como una guía de referencia. Después, cada cuerpo es un mundo y en casos más graves también puede provocar deshidratación y desequilibrios electrolíticos, es decir, falta de niveles adecuados de sales minerales en nuestro cuerpo. Lo que refuerza la importancia de la moderación y de la consulta con un profesional de la salud o de la nutrición antes de consumir este suplemento como cualquier otro suplemento, aun cuando sea de venta libre, aun cuando veas información en internet, en canales de YouTube, en redes sociales, que te digan que el citrato de magnesio es un suplemento seguro. Atención ahí, porque eso no los convierte en suplementos recomendables para todo el mundo. Siempre antes de consumir cualquier suplemento, consulta a un profesional. Y sabes que desde este canal siempre te recomendamos primero recurrir a una nutrición variada y equilibrada, que en la gran mayoría de los casos, si la haces bien, es más que suficiente para cubrir nuestras necesidades nutricionales, tanto a nivel calórico como a nivel macronutrientes, que son las proteínas, las grasas y los carbohidratos, como a nivel micronutrientes, que son todos los minerales y las vitaminas. Al respecto de esto, también tenemos en este canal muchos videos en donde mostramos listas de alimentos que son los que de forma natural te proporcionan mayores cantidades de ciertos nutrientes. Tenemos uno, hablando del magnesio, y allí vas a encontrar que cubrir las necesidades básicas para la gran mayoría de las personas es algo totalmente posible, nutriéndonos de forma balanceada, equilibrada. Te voy a dejar en unos segundos más el enlace a ese video para que repases esa lista y veas lo sencillo que es. No obstante, obviamente que existen circunstancias en las que un suplemento nutricional puede ser necesario. Estas incluyen cuadros como problemas de absorción intestinal, el uso de ciertos medicamentos que reducen nuestros niveles de magnesio o situaciones que naturalmente aumentan la demanda de este mineral, como por ejemplo el embarazo o personas con niveles muy altos de estrés. En estos casos, este tipo de suplementos puede ser una solución, te repito una vez más, siempre con la supervisión de un profesional de la salud para que también evalúe la compatibilidad o incompatibilidad con otros cuadros preexistentes en tu caso en particular, en tu cuerpo. Y uno de estos casos en los que no deberías consumir citrato de magnesio o ningún suplemento de magnesio es si sufrís insuficiencia renal. Y atención con lo que viene, porque me parece también interesante despejar una de las dudas más comunes respecto al consumo de citrato de magnesio como suplemento, que tiene que ver con la posibilidad de que este suplemento afecte la calidad de nuestro sueño, de nuestro descanso. Y para entender la respuesta a este interrogante, primero tenemos que ver de dónde viene esta duda. Y esta duda viene de que en muchos casos los suplementos de citrato de magnesio contienen taurina, que muchos conocemos por estar presente en las bebidas energizantes. La más conocida de todas, de hecho, ha hecho la mayor parte de su marketing alrededor de este elemento de la taurina. Y es por eso que mucha gente asocia a la taurina con un efecto estimulante. Pero no, la taurina no es un estimulante en sí. La taurina es un aminoácido que actúa de forma sinérgica con la cafeína, que también está presente en las bebidas energizantes, para así potenciar su efecto estimulante. De la misma forma que vimos al principio de este video, recordás cuando hablamos que el citrato junto con el magnesio actúan de forma sinérgica. Y el citrato es el que le da al magnesio mayor poder de absorción por parte de nuestro cuerpo. Esto es muy parecido. Es decir, que en estos casos de los suplementos de citrato de magnesio, la taurina que pueda estar presente no va a tener ningún efecto estimulante, porque no va a estar combinada con cafeína, que va a ser lo que en definitiva sí posiblemente afecte tu calidad de sueño, que no te deje dormir por las noches. En este caso de este suplemento, este aminoácido, la taurina, forma parte de él, buscando que el magnesio permanezca más tiempo dentro de tus células y así pueda tener mayor efecto. Nada más que eso. Así que si con todo lo que te estoy diciendo estás consumiendo o vas a consumir suplementos de magnesio, como en este caso el citrato de magnesio, no tenés ningún motivo para restringir su consumo en ciertos horarios y, por ejemplo, no tomarlos en las últimas horas del día por miedo a no poder conciliar el sueño, porque eso, como ves, no tiene ningún sentido. Y ahora sí, para despedirme, te dejo aquí al lado ese video que te comenté, en donde te doy la lista de los 12 alimentos que de forma natural nos proporcionan mayores cantidades de magnesio. Si incluís estos alimentos en tu dieta regular, salvo que tengas alguna condición especial muy determinada, no vas a necesitar consumir ningún suplemento de magnesio. Pasá, míralo, espero que te sirva. Y déjale, por favor, tu me gusta a este video si todavía no lo hiciste. Abrazo de Finisher para todos.